¡Suscríbete al canal! Yo te quería forever, pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, no inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mágico Mientras duró Yo te quería forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Y no lo pudiste cumplir Y no lo pudiste cumplir Esto era forever Yo te quería forever Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Y no lo pudiste cumplir 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!